En Cuilapa, joya escondida de América, entre montañas, tu esencia se respira. Dos parques, testigos de tu esplendor, como esmeraldas, resplandece tu ardor. Eres el centro, corazón de esta tierra, donde la historia y la vida se encierran. Cual sonrisa de niño, pura y sincera, tu encanto perdura, Cuilapa, bandera. Cuando la distancia me separa de ti, en mi alma resuena un canto sutil, con fervor, vuelvo a entonar con amor. Tú eres Cuilapa, mi cuna, mi ardor, eres poesía en cada rincón, tu belleza trasciende, eterna canción. En tus calles se entrelaza la vida, Cuilapa querida, mi patria querida. Centro de América, tesoro sagrado, en tus raíces se ha forjado el legado, que tu luz brille con intensidad. Cuilapa, siempre en mi corazón, tu verdad. ¡Chau! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!